¡Llega carta de Luisa! Cartas de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Otro acontecimiento nos permite entrever la amplitud y la profundidad de lo que su ánimo poseía, aunque sea a través de la acostumbrada sencillez de las palabras y de su innata humildad. Fiat, en la voluntad de Dios. Mi buena reverenda madre, es el día sagrado de la ascensión del cual vosotras lleváis el nombre, y yo siento el deber, aunque sea la última entre todas, para hacerle llegar mis sentimientos y afectuosos augurios. Pero, ¿qué augurios puedo haceros? No sabría hacerle otro que no sea el augurio del querido Jesús, al nombre que os ha dado, os haga corresponder con los hechos. Esto es, que cada uno de vuestros actos lo tome en sí y lo lleve al cielo, formando así, de toda vuestra vida, una continua ascensión, al igual que tantas conquistas que el dulce Jesús lleva de la tierra al cielo, con triunfo y victoria de su amor, en el cual tiene que consumirse vuestra vida. Vivir, para consumirse en el amor, es el acto más bello, que poniéndonos en la hoguera del amor, nos consuma junto con Jesús y haga brotar su vida en nosotros. Pero esto no basta, Madre queridísima, si es que no se hace obrar el fiat divino. Por lo tanto, con todo el corazón, os lo ruego, para que pronuncie en el centro de vuestra alma su fiat omnipotente, y os engendre su vida, la creciente, la alimente, os lleve siempre en sus brazos de luz. Y en cada acción que hagáis, pronunciad su fiat, y os forme su cielo, con las estrellas más bellas, con el sol más esplendoroso, para formar en vosotras la habitación más adornada, donde reinar y formar su primer reino. Madre mía, a quien vive en su divino querer, le da siempre crea ser. No dejemos escapar ningún acto nuestro que no lo anime, lo plasme, lo impregne, lo acaricie con su virtud creadora. Es este el más bello de los augurios que pueda yo enviaros. Quiero que lo aceptéis, para hacer que su divino querer pueda realizar el augurio que de todo corazón os mando. Me encomiendo mucho a vuestras oraciones, la pequeña hija de la divina voluntad. Me encomiendo mucho a vuestras, la pequeña hija de la divina voluntad.